Tuvieron dos segundos más que había corrido el reloj, ya habían cortado tarde, la mesa de control cortó tarde el reloj, bien, no se pone en juego todavía, viene para Fernández, Fernández, falta con dos Fernández, falta con dos Fernández, claro, pero ahora, recién ahora llega a la penalización el equipo de Olimpia. Ingresó Virué, viene para Virué, busca de tres, ¡Venganche! 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 ¡Venganche arriba! ¡Venganche! 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 ¡En el momento, en la última pelota, Balonce irá tremendo! ¡Venganche – una bola tremenda! para que vean llegando el partido, para que vean que pase a la final. Este es lo que se vive, aquí en este estadio la ciudad de Paraná. Lamentó que en 2009, después de mandar el salón adentro, salió un perro con luchada y es misterioso que lo digo, porque salió el hecho pase a la final. Lamentó que se vive, aquí en este estadio la ciudad de Paraná.